Aquí en Bolivia, un joven emprendedor amante del medio ambiente y también de la tecnología está innovando con la creación de vehículos eléctricos Delivery que serán no solamente utilizados aquí en este país, sino también en los Estados Unidos. Aquí los detalles. Parte de fibras se hace aquí en Bolivia, el chasis, todo fue diseñado por nosotros y patentado. La fórmula para el éxito, dicen, es 50% de actitud y 50% de trabajo duro. Así lo hizo Juan Pablo en Santa Cruz, Bolivia y luego de la pandemia. Nace en un sueño, hace unos, más o menos en la pandemia, en realidad en la pandemia. Desarrolló este primer prototipo pequeño, llamado Robertito, y sí funcionó. Y eso lo animó a construir estos robots vehículos eléctricos Deliveries. Él desarrollaba aplicaciones y eso lo ayudó. He visto, digamos, prototipos hace un par de años que estaban haciendo en Estados Unidos y de ahí quizás me vino la curiosidad. Y como estaba en el rumbo de las entregas del Delivery a través de las aplicaciones, empecé a buscar una solución. La pandemia, obviamente, aceleró un montón las cosas. Pues estábamos encerrados, teníamos mucho tiempo para investigar, pensar. Y además de eso, también la necesidad de que la gente no tenga contacto. Ahora, junto a su equipo de ingenieros y diseñadores, ya tienen listo su robot vehículo Deliveries. Muy pronto estará en los Estados Unidos, todo controlado desde Bolivia. En este momento podemos accionar todo lo que vienen a ser las luces, las puertas y las claves que manejamos en el robot. Y también ver las cámaras que se están manejando. ¿Cómo es posible acomandar desde aquí al hemisferio norte? Bien, eso lo hacemos a través de la nube. Conectamos por internet, básicamente. Este rover tiene una computadora. Esta computadora está conectada a todos los sensores, a internet. Y desde internet yo me conecto a mi computadora. Y desde aquí se pilota. Juan Pablo y su equipo abogan por un planeta más saludable. No tiene consumo. En el caso de las motos, de los autos, en Estados Unidos se utiliza mucho auto para las entregas también. Entonces reduce contaminación, es más eficiente, más económico y también innovador, digamos. Atrae un poco más a la gente para incrementar las ventas. Eso por ejemplo tiene que ser una de las ventajas. Comienza aquí con el diseño. Luego pasa a electrónica y finalmente se hacen las pruebas de campo. Llevará alimentos y el cliente solo necesita oprimir la clave y listo. La forma, el diseño, la funcionalidad y lo plasmamos ya en moldes así, en 3D. Y luego empezamos a modelar ese texto o esa imagen aquí en el ordenador. Se puede ver. Estamos acá con el ordenador viendo las formas. Aunque se reservan los nombres de los restaurantes con los que trabajarán, en un par de semanas Juan Palvo dice que estos robots vehículos estarán trabajando tanto en los Estados Unidos como en Bolivia. Desde Santa Cruz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Gracias. Gracias.